¿Pero qué haces? ¿Que no te vas a cambiar? ¡Mira tu facha! ¡Ay, quítate ese pantalón! Francamente no me gusta, mira, mira, me da dolor de cabeza nada más de estarte viendo. Es cómodo para viajar. ¡Ay, las niñas de ahora se ponen cada visión! Esos pantalones están horrendos, nenita. Te digo que a mí me vienen de maravilla para viajar. ¡Ay, pero para viajar a dónde! A México. Salgo en el autobús de las nueve. ¿Qué? ¿Qué? No te vayas a descomponer el peñado que te costó 45 minutos el traer el secador. Te voy a esta noche. Te voy a escribir de México. Algo me da. Algo me da. ¡Ay! Algo me da. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por favor, Dios mío! ¡Mátame! ¡Ay, pero no me hagas esto! ¡No me permitas que viva para sufrir así! ¡Ay! A la señora bonita se le van a caer las pestañas postizas. Y con los lentes de contacto, pues vas a quedar francamente. Pero ¿por qué, chiquitita? ¿Por qué me haces esto? Es una apuñalada mansalva. Es la vergüenza. Es la humillación ante la gente. Yo sabía que lo que iba a valer era lo que dijera la gente. No te preocupes, te tengo una historia divina, mamá. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Un coche nuevo. Quedarás como reino entre todos. Una moto. O una avioneta, lo que quieras. No. Escúchame, mamita, escúchame, por favor, sí. Les dirás a tus amistades que quiero dedicarme al trabajo social. Y que voy a México a buscar dónde poner un... Pues podría ser un asilo para madres solteras. ¡Qué horror! Bueno, un asilo de ancianos. Ay, ¿pero qué asilo de ancianos, Blanca Rosa? Es que a ti te encantan las obras de caridad, pero no supuestas estar cerca de esa gente. Es que sufro tanto por ellos que prefiero darles dinero que tratarlo sobre ellos. Pero eres tan buena que yo sigo tus pasos. Y voy a instalar ese asilo de ancianos que tú vas a sostener. Hoy tenemos dinero, pero no es para tanto, ¿eh? Y no ves que con ese pretexto podrás organizar eventos, fiestas, reuniones sociales. Tú eres todo lo que a ti te gusta, fíjate. ¿Para sostener el asilo? Te darás como venefactora de la humanidad. No, el gobernador puede molestarse porque pensará, ¿por qué no lo puse aquí? Porque el suelo te ha dejado llevar por la voluntad de tus hijos. Luis Esteban fue el primero que te habló de su labor en la Ciudad de México. Tu hermano no hace más que divertirse y tirar mi dinero. A ese no le importa a nadie. Pues no lo digas. Mejor no pones como dos en finito. Y tú quedarás como una dulce y amigada madre. Que permite que tus hijos se vayan lejos para iniciar tu labor. No, 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 no. No me convences. Además es peligroso. Tú por allá, haciendo sabrás Dios qué. Y yo aquí hablando y hablando de lo del asilo. Porque una vez que se corra la voz, ten la plena seguridad que viene la coquista abrera, que se las da de abogada de los pobres, esa es bólatra. Lo único que hace es ir una sola vez a la semana a la casa de cuna y ya con eso se siente la virgen de los desamparados. Pero deja que yo diga que mis hijos, mis hijos han emprendido una heroica. Y estoy calabón. Y vas a ver cómo la siento.